Bueno, tenemos hoy para conversar nuevamente con un viejo amigo personal y de este programa, porque esto es como segunda, tercera conversación que hacemos con José Félix Lafori, Pepe Lafori. Pepe es ingeniero civil, no sé qué tanta ingeniería ha hecho en la vida, pero le dio una organización mental que es notable, tipo absolutamente organizado, yo le reconozco eso, vale acá la cuña. Pero básicamente Pepe ha estado en el mundo gremial, en el mundo de la producción, como ganadero, como productor directo y lleva un poco de años en FEDEGAN, 20 años. 20. 20 años en la Federación de Ganaderos. Entonces vamos a tener con él dos temas y ya entro en materia. Uno, que le han estado detractores diciendo, Pepe va a volver a organizarlas, convivir, con esto vamos a volver a armar la violencia que se vivió y los paramilitares, y arranca toda la gran secuela de esos temas. Pero la historia es otra, y yo sí quisiera que Pepe nos contara rápidamente cuál es la esencia de la propuesta, de lo que ya están haciendo además, que tiene bases constitucionales. Esto no es un capricho que haya salido de la Junta de FEDEGAN, que tiene experiencia, que tiene modos de trabajarse, y son los comités de seguridad, ¿cómo es el nombre completo, Pepe? Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. Se conocían como los Frentes de Seguridad. Y Pepe quiso ponerle estos adjetivos calificativos, que no fue gratuito. Pepe, contanos muy rápidamente cuál es el meollo de la propuesta, qué es la origina, qué se busca, qué problemas puede haber y qué grandes ventajas puede aportar. A ver, Juan Manuel, tú y yo tenemos por razones de familia, que será 150 años de tradición en el sector rural. Venimos de familias que se pueden llamar latifundistas. Absolutamente, sí. Al margen de que 60 años de historia reciente, por mil factores, violencia, reformas agrarias y también desinversión por falta de rentabilidad. Hoy en día, la realidad del campo colombiano es bien otra. Pero hay un elemento que ha sido transversal en los últimos 40 o 50 años. El factor de violencia generalizado en las regiones. Eso ha sido el principal factor de desmotivación de la inversión en el campo. Porque, claro, cuando tú estás apartado de todo, cuando tú estás en la mitad de la nada, el primer bien público que tú demandas es seguridad, ¿qué es lo que no hay? Es decir, yo creo que hizo mucho más daño en los 80 y los 90 la inseguridad en el campo que la reforma agraria. Hizo más daño desde el punto de vista de la estructura de tenencia de la tierra. O más bien, fracturó más la estructura de tenencia. La inseguridad, que incluso algo que es natural, que es la división material cuando muere el dueño y lo heredan sus hijos. El patrimonio, sí. Claro, se divide. ¿Qué pasó entonces y qué pasó ahora? Yo creo que los fenómenos son muy parecidos. Aquí, el dueño del monopolio irregular de la fuerza lo tienen aquellos que están en los negocios ilícitos. En los 80 y los 90 fue así. Y ahora el problema es grave. Ahora sí que es grave. Porque, claro, mire, yo llegué al gobierno de Uribe Marca mayor. El primer día del gobierno. Bueno, a los pocos días del gobierno. En ese entonces, el panorama era que 168 alcaldes mandaban o gobernaban desde Bogotá. Y existían 148 mil hectáreas de coca. Al salir Uribe, dejó 42 mil. Y había un país, si se quiere, en paz. Las dinámicas regionales estaban bajo el control del Estado. Incluso había un programa que deshizo Juan Manuel Santos de consolidación en el territorio para que la presencia de la fuerza pública, de las instituciones del Estado, la inversión se aclimatara. Y hoy tenemos la siguiente circunstancia. Según inteligencia, hay 428 municipios de control territorial, de grupos armados, para proteger rentas ilícitas. Narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras. Y, en consecuencia, tenemos, o como causa, tenemos más de 300 mil hectáreas de coca en los diferentes territorios colombianos. Por consiguiente, creo que tenemos un lío de violencia, una dinámica de violencia que hay que analizarla casi que intrarregionalmente. No me sirve el análisis del sur de Bolívar con la del Catatumbo y mucho menos la del Catatumbo con lo que puede pasar en ese amplísimo suroccidente colombiano, Cauca, Putumayo, una parte sustantiva del Valle del Cauca, Nariño. Allá es una Colombia que hay que llegar a Caquetá, que hay que llegar con los ojos muy avisores. En consecuencia, ¿dónde están los ganaderos? En todo el país. Mire, un dato que quien me escucha mucha, muy seguramente no conoce. Hay datos que hay que repetir, hay cifras que hay. Claro, mire, Colombia tiene 1.122 municipios. En 1.105 hay ganadería. Casi que la soberanía real, económica y social del país descansa en la presencia ganadera. En la presencia ganadera. claro, cuando tú tienes 428 municipios donde el control territorial lo ejercen grupos armados irregulares. Tiene una ganadería bajo autocontrol. ahí la ganadería está sometida a estos señores. Hay que dar una respuesta. Entonces, la respuesta es la respuesta que ha tenido la policía, los frentes de seguridad. Yo le quise agregar esos dos calificativos que tú, solidaria, porque más que fuerza pública yo necesito construir tejido social de protección. ¿Con quién? Con las autoridades en el territorio. Fíjate, Pepe, que eso es lo que existen o existían en las ciudades, yo recuerdo cuando fui secretario de gobierno. ¿Con la policía? Con la policía y con los vecinos. Claro, pero aquí quiero más. Sí, pero quiero decir que eso el país lo ha vivido y lo ha vivido exitosamente sin que desemboque en guerra. Aquí hay 33.000 frentes de seguridad en las ciudades. Eso es lo que el país no tiene claro. ¿Creen que esto es exclusivamente de ganaderos defendiéndose de violentos? No, no, no. Hay más de 4.000 frentes empresariales de seguridad, por favor, porque esa discriminación, porque esa estigmatización, todas las frentes, claro, las compañías de seguridad son gigantescas. Hay más de 500.000 hombres prestando ese servicio privado. Son particulares prestando un servicio de seguridad. Nadie se queja. Entonces, un buen día aquí unos sectores de izquierda radical entonces la emprende contra el sector ganadero y echan el cuento del paramilitarismo. Por supuesto que existió como una reacción a los grupos de izquierda radical que asesinaban, secuestraban y afectaron la seguridad durante 80 y 90 de todo el sector ganadero en el país y ahí se montaron las convivir por decreto de Gaviria, de Samper, con fallo de la Corte Constitucional que degeneraron si ganaderos fueron también asesinados por los paramilitares. Entonces, a mí esa historia que no me la cuente. Pero no me la cuente, pero no me enredes lo que quiero decir. Ok. Porque es que el ofrente eso de solidario tiene una connotación muy importante. A mí no solamente me interesa la comunidad como aquí en Bogotá, no, me interesa la autoridad que está en el territorio, me interesa el alcalde, me interesa el juez, el fiscal, el personero que tiene una responsabilidad en materia de derechos humanos o acaso el derecho humano de los ganaderos es menos derechos humanos que del líder sindical. No, no, no. Aquí los dos ojos que lloren. En consecuencia, yo sí creo que si uno tiene un tejido social de protección que involucre a las autoridades que tienen responsabilidades constitucionales para poder proteger la vida y los bienes de los colombianos que están en la ruralidad, me parece que nadie tendría por qué sorprenderse. Tengo una discusión que simplemente es la respuesta de los mismos de siempre que tienen un muro de estigmatizaciones, de cuestionamientos que no son verdad. por consiguiente, ahí vamos en eso. Pepe, y déjame, yo te completo la presentación que me parece que está muy clara, pues habrá gente que no la comparte, es lógico. Una cosa era en buena medida la dinámica y los actores de esa violencia hasta hace, qué sé yo, 20 años y otro es lo que hay hoy en día porque aquello era todavía una mezcla que fue transformándose de una violencia de origen político que venía de la vieja violencia de los 50's, se vuelve guerrilla, entra el marxismo, etcétera, etcétera y se encuentra con el narcotráfico y eso empieza a prostituir en toda la extensión de la palabra de los grupos, o sea que hoy en día usted lo que tiene ahí son unos grupos de narcotráfico. Pero mira, hay un dato para poder avalar que además eso no es campesino, eso viene de la ciudad y afuera. Ojo con lo que te voy a decir, voy a avalar lo que acabas de decir, pues comparto esa visión, en los años 60 había una democracia restringida y había unos señores que dijeron esta cosa hay que abrir la democracia con las armas, yo estoy en totalmente desacuerdo, pero ahí había una entre comillas palidez que luego se encontraron con el narcotráfico en los 80 y acabó con los ideales, eso es un rollo que hay que discutir muy, pero hoy, mire, hace dos días la fiscalía detuvo, bueno, la policía detuvo a un protegido en un carro de la unidad de protección con unos escoltas de la unidad de protección que tenían en el carro propaganda y materiales alusivos al Clan del Golfo. ¿Quién era ese protegido? Un excombatiente de la Farc. Mi pregunta es, ¿ese excombatiente de la Farc fue que se le ocurrió o nunca dejado de ser combatiente de la Farc? O siendo excombatiente o combatiente de la Farc antes de los acuerdos del año 16 estaba en el negocio del narcotráfico y lo que ha seguido simplemente es en ese camino. Es que a mí me parece que este es un país de una inmensa irresponsabilidad que se da cuenta del peligro y no reacciona. Mi pregunta es, si no hubiera llegado el alcalde Vélez a Tuluá, ¿en qué estaría Tuluá? ¿Qué pasa en Segovia, Antioquia, qué pasa en casi todos los municipios del Cauca? No, no, ¿pero qué pasa? Esa autoridad ¿quién responde? Si yo soy un criminal y mi actividad depende de unos factores que el Estado tiene para luchar con mi actividad criminal, ¿qué hago yo? O los mato o los compro o hay una captura de la autoridad. Entonces, ¿el país lo quiere entender? Yo creo que no, porque a veces uno no quiere entender lo que es evidente, porque como somos políticamente correctos, como somos tibios, como somos cobardes, como no nos atrevemos, entonces nos quedamos callados. Y como que hemos aprendido a convivir, y yo le busco a esto el ladito, no me alboroten esto, yo le busco el ladito, y era buscar el ladito puede ser pagando, puede ser matando, puede ser, es decir, no es por la vía legal, el ladito no se encuentra por la vía legal y yo creo que eso ha infectado profundamente casi que la cotidianidad colombiana y obviamente con implicaciones en la economía, la penetración de la economía con la ilegalidad. La tasa de cambio está en 3.900 y quienes entendemos economía sabemos que cuando tú tienes una cuenta corriente de la balanza de pagos con un déficit crónico tanto en la balanza comercial como en la balanza de capitales, la tasa de cambio debería estar como estuve en 5.000 o 6.000 pesos. Está en 4.000. Está en 4.000. Está en 4.000. Y eso es, si toda esa economía criminal y la ilegalidad aflorada en los índices de desarrollo económico verían otros. Pero bueno, ese no es el punto nuestro sino que esto está completamente infectado si se quiere. Y yo siempre mantengo una... Mire, lo que pasa es que esto es un país de responsables. ¿Se acuerda la lucha que yo di solo? Ningún dirigente Grimal me acompañó contra Santos. ¿Por qué todo el mundo aplaudió el acuerdo de paz de Santos? Y la pregunta de uno se hace si el acuerdo de paz es malo porque le dieron curules es malo porque le dieron emisoras y le dieron un partido? Es malo porque alcanzaron a montar una estructura judicial absolutamente a contravía o a contrapelo de lo que es el derecho para que lo juzgue con impunidad. ¿Qué hacemos? No, fue muy mala porque desde la época de Alejandro Gaviria que dijo que el glifosato daba cáncer ya los europeos lo volvieron a autorizar el glifosato aquí no se volvió a asperjar una sola mata por eso pasamos de 42.000 a 300.000 pero más grave aún el acuerdo terminó consolidando un derecho a que sea manual y voluntario por eso estamos como estamos lo que ayer dijo el departamento de estado a propósito de lo que es la evaluación que hace el departamento de estado a nivel mundial sobre la lucha contra el narcotráfico con Colombia es terrible Pepe te hago una pregunta que más ropa vos le ves algún sentido a que se avance finalmente en un proceso de legalización de las drogas pues yo te digo una cosa desde la orilla colombiana yo te digo una cosa si lo propusieran yo no me negaría a eso porque es que uno no puede estar en una postura medio moralista ¿cierto? cuando los gringos una vez están y otra vez no están entonces aquí aquí tenemos nosotros ponemos los muertos la corrupción la degradación la degradación institucional el estado el estado de derecho funciona gracias a la fortaleza de las instituciones pero si las instituciones a punta de bala como nos ha pasado y de plata nos las corrompen yo prefiero legalizarla y tener mejores instituciones es que yo creo que alrededor de este tema hay un moralismo casi todos los moralismos muy hipócritas no es la dictadura americana y de Naciones Unidas esos mismos que hacen Naciones Unidas dijo hace una semana que el país estaba perdiendo la gobernabilidad de los territorios por culpa de ellos que apoyaron toda esta vagabundería es que es mi punto es una hipocresía pero que es una hipocresía que es una pregunta nosotros somos los malos de la película y ellos son las víctimas este es un viejo cuento pero que sigue vigente absolutamente vigente entonces que los gringos se pongan finos yo te digo una cosa si el gobierno tomara el camino de legalizar los cultivos de coca yo no me opondría si el gobierno bueno mira yo estuve hace nada de Nueva York en un buen hotel ahí en frente al Center Park si era un hotel bien situado bien situado es decir los inquilinos del hotel pues no eran propiamente ¿no? salían no estaban a la altura del hotel no no claro que estaban a la altura del hotel porque tienes que pagarlo no no digo yo no oye lo que te voy a decir condición humana oye lo que te voy a decir a ver unos señores de pajarita le abrían las puertas salían a fumar marihuana Nueva York la gente fuma marihuana como antes se fumaba cigarrillo entonces no dejemos ese falso moralismo dejemos esta hipocresía y yo recuerdo cuando yo salí profesional que me fui a sembrar algodón al cesar en el año 77-78 que nos conocimos el cuento era la marihuana y se enriquecieron unos tipos y eso era prohibido Santa Marta hoy en día la marihuana la fuman en Nueva York en todas las calles oye caminar por acá por las calles también a las tres cuadras sentir ya el olor a maracachafa ¿cuál es el falso moralismo? yo creo que eso es lo que nos mata eso hay que revisar es lo que nos mata y una gigantesca hipocresía entre otras tratando de atribuirle al mundo rural la responsabilidad de todo esto al mundo rural no el mundo rural es la primera víctima primero porque lo cultivan primero porque lo cultivan allí segundo porque al cultivarlo allí hombres en armas de manera irregular someten a la población que están allí y le establecen su regla de juego tercero porque eso impide el desarrollo del sector es decir si no hubiera Juan usted y yo que si sabemos de eso de política agropecuaria si no hubiera la plata que está entrando por narcóticos la tasa de cambio fuera de 5.000 no podrían importar leche en polvo estaríamos exportando lo que usted quiera del sector agropecuario el sector agropecuario no depende salvo no depende no ninguno es decir estaríamos en vez de 1.800 millones de dólares en flores estaríamos en 3.000 en vez de 500 millones en carne estaríamos en 1.000 por favor tendríamos un sector agropecuario absolutamente fortalecido entonces nosotros somos la primera víctima y además ponemos los muertos y los secuestrados y llevamos la 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 culpa de que de que toda esta violencia generada por el atraso rural por la injusticia rural etcétera etcétera el cuento de los latifundistas a ver las cifras a mí me impresiona cómo 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 es el el catastro digamos un día te lo conté sí pero te lo vuelvo a contar sí pero Colombia tiene 54 millones de hectáreas de propiedad privada y hay 4 millones 180 mil matrículas inmobiliarias rurales divida 11 hectáreas promedio hectárea 11 hectáreas promedio por 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 propietario dónde está el latifundio que los hay claro pero también hay media hectárea un cuarto de hectárea etcétera etcétera el microfundio que es uno de los grandes problemas de la política agropecuaria no hay ni para dar la casa no hay ni para dar la casa exactamente ahora esas grandes propiedades qué porcentaje gran propiedad lo podríamos decir pero mira la gran propiedad la gran propiedad en lo que era la vieja colonización de los años 20 30 40 ya no existe es decir costa caribe fincas de mil hectáreas son muy pocas magdalena medio menos bueno lo que es el valle del cauca salvo los ingenios que hoy en día tienen 500 o 600 herederos no hay hay llanos orientales tierra que hay que hacer porque no tiene materia orgánica pero que tampoco son grandes extensiones pichadas si hay mucha cosa se puede hacer una revolución agropecuaria si se intentó hacer hasta que se inventaron un poco de carajadas de la unidad agrícola familiar y un poco de restricciones jurídicas que ha impedido un gran desarrollo en los llanos orientales además porque la unidad agrícola familiar te va variando en la medida en que la capacidad productiva de la finca va variando entonces claro pero además el concepto es un concepto equivocado porque es estático y equivocado porque es mantener en pobreza a la gente en una unidad agrícola familiar se supone que tendría que dar mínimo dos salarios mínimo por favor es que la gente lo que quiere es bienestar Pepe aquí ya tenemos que ir acabando no lo han dicho pero el tiempo vuela cuando la conversación es interesante yo creo que aquí uno de los pecados mortales de la idea de reforma agraria en Colombia era que estaba motivada en un alto grado en ese momento año 60 Carlos Díaz Restrepo en ver cómo conteníamos amarrábamos población rural en el campo que venía toda esta gran migración entonces aunque fuera nivel de subsistencia pero quédense allá nunca hubo el proyecto que estos pequeños se puedan volver unos campesinos de mediana propiedad próspera simplemente amárrenlos allá a la subsistencia y evitemos esta presión al campo y esa filosofía quedó impresa en lo que aquí cuando se habla de reforma agraria parece estoy escribiendo un libro y usted me lo debía de prologar sobre la tierra y las reformas agrarias a nivel internacional hay una que me llamó mucho la atención Nueva Zelanda cuando llegaron de la segunda guerra mundial le dieron tierra a todos los soldados ¿qué pasó con esa tierra? que por economía de escala mucha gente terminó vendiéndola y se hicieron unidades productivas con economía de escala con economía de escala igual pasó en Alemania Oriental es decir zonas que tenían sistemas colectivos de producción y de transformación terminaron en cooperativa y después en sociedades que empezaron con 600 700 socios hoy en día tiene 4 o 5 tenemos que hablar de eso después porque repartir 7 millones de hectáreas tampoco es el camino dejo eso ahí en puntos suspensivos Pepe como me costumbre muchas gracias lo que pasó yo no 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 Gracias por ver el video.